¡Suscríbete al canal! Para mí, este es su cumpleaños del país. Hola, soy Quito. Marianela. Simón. Soy Pablo, tengo 34 años. Soy Rafael y tengo 41. En esto no se está hablando, si vos estás a favor de la... Si estás que sos católico, estás a favor de la iglesia y no se pueden juntar dos personas del mismo sexo. Lo que se está hablando es de la ley, de la ley de igualdad. Soy conmovida y contenta por el cambio, la apoyatura de la mirada que se hace acerca de nuestras vidas y de nuestras historias. Y además también para moverse dentro de este mundo sin necesidad de estar escondiendo nada. Mostrar abiertamente mi amor por ella. Y lo más importante para nosotros no era solamente el hecho de lograr que mi hermano y un montón de otras personas tuvieran sus derechos. Sino también que nuestro hijo naciera en un mundo que para todos fuera igual. Es que en realidad yo no fui y dije, mamá, soy gay. Mi mamá me dijo, che, dime, está todo bien. El silencio, guardárselo adentro y sin tener a nadie con quien compartirlo, es horrible, es terrible. Está bueno que uno salga sin miedo a nada, o sea, que sea algo totalmente común. O la señora que pasea al perro, vea, no hay nada de malo en eso. Bueno. Para todos y todas. Nos damos otro silencio. Yo soy Marta, soy la mamá de Bea y la amiga de Mati. Mi cabeza va hacia atrás. Va a los 80, va a Carlos, a Carlos Jauregui. Yo soy Ilse Fuskova, que en el año 91 creo que fui la primera lesbiana que se mostró con enorme orgullo. Me encontré con una comunidad LGBT decidida a ir a la calle, decidida a ir a pelear. Por una reivindicación, ¿no? Yo soy Nora, abuela de Pablo, tengo 72 años. Yo había dicho que para mí era muy importante que estén. Y mi abuela, sin decirme, se agarró el monedero, se tomó el colectivo, no me encontró, pero sin embargo se quedó solita en una esquina de calle Rivadavia, mirando desde afuera y acompañando. Cuando vi tanta gente y tanta felicidad ahí en esa clase, estaban todos contentos. Y de repente venir caminando desde la 9 de julio y ver la panorámica de lo que era, era el corazón, no te dejaba de palpitar cada vez más fuerte, cada vez más fuerte. Incluso había gente de varios creedos religiosos. Seguimos los debates por la tele y me encantaron, me encantan los debates. Cada vez que algún diputado hacía algún comentario positivo era festejar y aplaudirlo y querer cambiar de canal cuando escuchábamos cualquier barbaridad. ¿Dónde estábamos? Con las chicas de La Plata, que son del séptimo matrimonio, con Damián y Jorge, que son los segundos que se casaron, estábamos los seis, habíamos hecho una ronda y estábamos así con los ojos cerrados, fuertemente coso, y así escuchamos el 33 al 27. Que la gente salga a la calle a manifestarse por los derechos que realmente está convencido, que necesita, que todo el mundo debe tener y todos debemos aceptar. El mismo amor, el mismo derecho y el mismo nombre. Desde Ushuaia hasta La Quiaca, desde la cordillera hasta el Río de la Plata, en todo este inmenso territorio que es nuestro país, hay matrimonio igualitario. A la familia es todo. Es lo que uno quiere, lo que uno ama, lo que uno abraza, lo que uno defiende. Es acompañar en las charlas, es escuchar, es poner el hombro, es llorar, es reír, es compartir la vida, es formar una familia. ¿Qué decimos? ¿Que vamos a tener dos hijos? Imagínate lo que sería amar y sin poder compartirlo, sin poder gritárselo al mundo, sin poder decirlo, sin poder ponerlo en face. Ella es Lucía, mi novia. Ok, vení. Yo, más que ganas de decir estoy contento, tengo ganas de decir que estoy casado. La visibilidad para mí es esto. Todo en este aspecto, en el aspecto de la amplitud y del primer escalón hacia los tantos derechos y conquistas que aún nos faltan. Lo más importante es que se logre la mayor unidad posible para lograr la mejor ley de identidad de género. Derecho a ser. El mismo amor, el mismo derecho y el mismo nombre. El mismo amor, el mismo derecho y el mismo derecho y el mismo derecho y el mismo derecho. Incluye la posibilidad de que las parejas del mismo sexo puedan adoptar hijos. No, 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 no Gracias por ver el video.